Hola a todos, bienvenidos. Hoy estoy acá con Belén Martínez, en donde vamos a hablar de su último libro, Sangre de Dioses, y también de alguna de sus otras novelas. Bienvenida, Belén. Gracias. Gracias por invitarme. No, por favor, estoy muy contenta de tenerte acá. Y bueno, acá voy a mostrar uno de los libros, que es uno que salió el año pasado acá en Argentina, por lo menos, que es cuando reescribamos la historia, que salió justo cuando vinieron Sarah Holland y Kirsten White, salió más o menos para esa época, septiembre-octubre del año pasado, y este libro, por supuesto, que lo pueden encontrar en todas las librerías del país. Y después tenemos Una Sonota de Verano, que es un libro que yo sé que gustó muchísimo entre los lectores, me lo recomendó todo el mundo, así que también lo pueden buscar. Y después el último, que es el primer libro de una saga de fantasía. ¿Me podés decir un poco sobre este último libro? Sí, el último libro que ha salido con Puck ha sido Sangre de Dioses, que es la primera parte de una trilogía de fantasía épica. Y realmente, o sea, a mí se me ha conocido un poquito más por el tema del realismo mágico, pues yo siempre he escrito fantasía. Mi primera novela que escribí, aunque nunca he visto la luz, obviamente, porque la escribí hace un montón de años, cuando era más chiquitilla, era de fantasía épica, siempre he sido muy lectora de fantasía, me ha encantado. Es uno de mis... Hace mucho que no leo tanto, pero soy bastante fan de la fantasía. Y, bueno, en esta historia lo que encontramos son tres protagonistas, ¿vale? Que son muy diferentes entre sí, pero de alguna forma u otra están relacionados. Estos protagonistas son Lía, que es una noble que pertenece a una gran familia. Tenemos a Bastian, que también es noble, pero pertenece a una familia de rango menor, por decirlo. Y luego tenemos a Ana, que es una criada que trabaja para la familia de Bastian. Entonces, ellos viven en un reino que se llama Valeria, y es un mundo... Bueno, un mundo, un reino muy dominado por el tema de la religión. No es una religión tan parecida a la que mucho tenemos, por ejemplo, no es parecida a la religión católica, sino que es un politeísta, hay varios dioses, y todos esos dioses tienen unos poderes que en la novela están considerados dones, y se dice que esos dioses, a cuatro familias nobles de Valeria, les regalaron unos dones, unos poderes. Entonces, todos los nobles de Valeria tienen poderes, por así decirlo. Luego hay otras ramas que ya es meterme un poquito más a explicar, pero eso es lo principal. El mundo es un mundo donde algunos tienen acceso a mucho poder y otros no. Y siempre relacionado con la típica jerarquía de la época medieval, del rey, luego los nobles, el clero también está por ahí, aunque es verdad que en el primer libro sale un poquito más desdibujado, pero luego aparece más y tiene importancia, y luego ya lo que es el resto del pueblo. Y luego también tenemos, por ejemplo, el estamento de los esclavos, por desgracia, que es el que está en la base de la tirámide. Y preguntarle cómo se te ocurrió la historia. Pues la verdad es que no me acuerdo mucho, porque yo recuerdo que en una época me apetecía escribir algo diferente, yo había acabado de terminar Sonata de verano, y a mí me ha pasado muchas veces cuando termino un libro que para mí es muy emocional, no porque para mí Sonata fue como, lo disfruté mucho, pero me dejó muy cansada emocionalmente. Entonces, entre un libro así tan intenso de escribir y otro, necesito como algo un poquito más, no ligero, porque tampoco creo que es una historia ligera, pero que no tenga tanto contenido emocional que tú te puedas comprometer en tanto. Y yo siempre me encanta la fantasía épica, y yo tenía una novela por ahí un poquito perdida, que la protagonista era Ana, y bueno, supongo que la retomé, y leyéndola decidí darle un poquito más de profundidad, quise meterle otros personajes también de otra novela que tenía yo por ahí guardada, y poco a poco fue surgiendo. El tema de los dioses, siempre me había la sensación de que cuando son novelas de fantasía encontramos solamente un dios o dos dioses, o el tema de la religión no está, y a mí hay algunas partes, aunque yo no soy una persona creyente, pero sí el tema de las religiones me parece muy fascinante, sobre todo por algunas ramas, y al ser también el tema de una religión politeísta, donde por lo menos yo vivo, pues no hay practicantes de ese tipo de religiones, pues también me apetecía meterle. Luego aparte, bueno, pues todos los componentes de lo que es la fantasía épica, el tema de los castillos, el tema de los viajes, de cómo se mezclan, cómo decirte, personajes que pertenecen a estamentos muy altos, con otros que son estamentos muy bajos, como a lo mejor, quien parece que es, que pertenece a un estamento, realmente pertenece al otro, por derecho de nacimiento, entonces bueno, fue un poco mezcla de todo, también yo soy brújula, y con esta historia, aunque sí tuve que hacer un poco de resumen de cada capítulo, porque como son varios personajes, varios narradores, cada uno tira por un lado, y es muy complicado luego que todo case, y yo quería que acasara, porque alguno se encuentra, otro no se encuentra, sí me dejé ir mucho por la historia, entonces muchos de los elementos que pasaron, y que introduje, se me fueron ocurriendo según escribo, porque es como suelo, suelo trabajar. Sí, y más o menos, ¿cuándo empezaste a escribirlo? El primer libro. Pues empecé, exactamente, creo que fue en el 17, sí, claro, cuando fue terminar Sonata, fue terminar Sonata, y quería enlazarlo con cuando reescribamos, porque era la historia que empecé, pero ya te digo, que no estaba yo emocionalmente preparada, para meterme en otro escribo así, así que fue, pues yo imagino, sería verano del 17, una cosa así, lo terminé hace ya, pues yo creo que fue en el 18, tardé nueve meses, seis meses, yo solo tardé seis meses, pues tardé un poquito más, porque es una novela más larga. Es una novela compleja, sí, y luego ha tenido mucho proceso de, tú sabes, de edición, y de corrección, y demás, pero sí, la terminé ya, seguía tiempo. Es que hay que prestarle mucha atención, a la hora de leer, porque si no, te empiezas a mezclar los nombres, a perder un poco en la historia, eso pasa mucho con lo que es fantasía en general, me pasa también cuando sale un libro, y el otro libro por ahí sale un año después, y después no me acuerdo que es el primero, y es como, ay no. Eso es un poco lío, sí, es verdad, sí, es verdad, sí, sí, además, se manejan muchos nombres, aunque, por ejemplo, en el primer libro se nombran más que salen, en el segundo sí que van a salir bastante, y es un poquito, es un poco lío, es el problema de las novelas de fantasía, que disfruto, yo disfruto un montón de leerlas y tal, pero es verdad que muchas veces dicen, uy, este, quién era, uy, este, no sé qué, entonces el tema, nombre sangre de dioses al final incluye, una lista de personajes, porque yo creo que es, vamos, súper necesario, toda novela de fantasía debería llevar una lista de personajes. Yo creo que todos los libros de fantasía tendrían que tener su propia lista, esto yo lo vi, entonces cuando de repente perdí algún nombre, iba a la parte de atrás, buscaba en la lista a ver quién era quien estaba hablando, porque es verdad, son muchos personajes, y son muchas tramas que suceden al mismo tiempo también, porque cada uno de los personajes se subestina su propia historia, si bien en algún momento sí se juntan, después cada uno va por su lado, se va a otros lugares, conoce otras personas, entonces de repente como que se mezcla un poco, y bueno, para los que no lo saben, el libro salió hace muy poquito tiempo, en Argentina por lo menos salió hace unos meses, no me acuerdo exactamente cuánto, debe ser, en octubre, en octubre, en octubre, durante, bueno, durante el confinamiento, también eso por ahí, no sé si trajo algún tipo de atraso en la publicación, sí, 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 realmente, vamos, la novela lleva lista un montón de tiempo, que a mí me dio mucha pena, porque también aquí en España, estábamos, ya en octubre no, porque el confinamiento lo terminamos en junio, ha habido muchísimas restricciones, pero el tema de quedarse en casa, hizo después hasta junio, pero era un libro que iba a salir en abril, entonces claro, en abril del 20, yo no sé allí cómo estaría, pero aquí era como, bueno, fue la peor, o sea, fue la peor época, entonces, allí también estaba ahí confinados, me parece, y ya me contó, le dije, mira, lo vamos a intentar atrasar, el primer atraso fue hasta agosto, que no se dijo nada, por redes ni nada, porque se pensó que, bueno, que esperar, porque como va cambiando cada día, es decir, ya era julio, yo veía, pues las noticias internacionales, lo que se veía y tal, también como estábamos, y me parece que no, y al final ya, pues por suerte salió en octubre, pero seis meses, en medio año. Y es que aquí, tuvimos 250 días de confinamiento, más o menos. Una barbaridad, obviamente, yo tuve dos meses y pico, y fue horrible, no lo vuestro, no me lo imagino. Oficialmente ya terminó, pero no estamos muy seguros, pero sí, por eso salió más tarde, yo me acuerdo que, bueno, vos ibas a venir este año, a la Feria del Libro de Buenos Aires, que lamentablemente no se pudo hacer, ahora hicieron así, una cosa chiquitita, en una plaza, que dos, tres días, de una feria más chica, pero la feria, bueno, igual yo hablé con Le, me dijo que se pospuso, así que, pronto, el año que viene, tal vez el otro. Ya, el problema es eso, que no se sabe muy bien cuándo, a mí me dio mucha pena, porque yo, claro, yo el tema de que sabía que iba a la Feria del Libro de Buenos Aires, bueno, eso primero fue increíble, cuando me lo comentó Leo, pero sabía con mucho tiempo, y claro, y claro, yo me compré una agenda maravillosa para apuntar los días que iba y tal, y cuando ya pasó todo eso, qué pena, me dio mucho, es una de las cosas de las peores noticias que he tenido en el 2020, porque para mí era una cosa, como un sueño, no sé, era como el mayor, no sé si el mayor, pero, no sé, que te lleven a otro país, a una Feria del Libro tan, 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 tan grande, o sea, de verdad, como yo me acuerdo de ver muchos vídeos de YouTube, de ver a muchos youtubers que iban a ferias, a la Feria del Libro de Buenos Aires, por ejemplo, o alguna de estas dos universidades, ojalá, ojalá, no ya como autora, ojalá pueda ir a un sitio así como lectora, que sería increíble, cuando ya me invitan, y vaya, hay una pandemia en un mundial, digo, madre mía, qué mala suerte, me dio mucha pena, me dio muchísima pena. Para los que no son de Argentina, la Feria de Buenos Aires es enorme, en la Rural, que es un predio del Grupo Rural, en donde también hay exposiciones que tienen que ver con todo lo que es el área rural, pero también lo alquilan para eventos, y la Feria del Libro dura más o menos tres semanas o un mes, marzo-abril, y tiene más o menos seis pabellones, y tiene no sé cuántos stands, pero deben ser más de 500 seguro, es muy grande, es realmente muy grande, pero bueno, esperemos que se haga próximamente el año que viene, no se sabe todavía, pero tal vez sí. Yo creo que son cosas que van a estar muy, cuando son eventos a multitudinarios, yo ojalá que sí, ojalá, ojalá de verdad, pero a ver qué pasa. Bueno, si no es este año, pues el que viene, no pasa nada. a poder. ¿Podrías contar un poco sobre si ya terminaste de escribir la trilogía, o si la estás escribiendo, o cómo va ese proceso? Para mí me la estoy escribiendo, no la tengo terminada, mucho menos. O sea, en principio, lo tengo esbozado, por así decirlo, tengo la primera parte empezada, pero claro, ¿qué pasa? Que con el tema este del confinamiento, yo tenía programados varios libros que se iban a publicar en el 2020, no solamente Sangre de Dioses. Entonces, nuestra idea, o sea, mi idea, o sea, mi idea no, realmente la de Puc, la de Leo, era que primero iba a salir Sangre de Dioses en Latinoamérica, y que luego, poquito después, iban a salir dos libros en España, que se iban como a intercambiar, ¿no? Que luego, esos dos libros, de una biología paranormal, iban a ir a Argentina, o no, Argentina, perdón, a Latinoamérica, y luego Sangre de Dioses se publicaba en España. ¿Cómo pasó todo esto? Todo se cambió, todas las fechas se cambiaron, y ahora estoy, o sea, más centrada en la segunda parte de la biología paranormal. No significa que tenga la segunda parte de Sangre de Dioses olvidada, pero la tengo un poquito al lado, porque claro, para esta tengo, por ejemplo, ya una fecha de entrega, que el otro día me enteré, entonces, tengo que meter, claro, entonces, además yo tampoco soy una persona muy rápida escribiendo, hay gente, he visto que en el nanorrimo, que hace mucho, ¿no? En noviembre, gente que hemos escrito 120.000 palabras en un mes, eso es una maravilla, pero yo no soy capaz, entonces, estoy ahora mismo más centrada en eso, y en cuanto termine, claro, me tendré que poner con la segunda parte. Muchas personas que participan del nanorrimo, yo creo que es algo que está hecho, para que se haga en el otro hemisferio, donde noviembre es un mes tranquilo, noviembre es fin de año, fin de clases, finales, parciales, exámenes, entonces no se puede mucho participar del nanorrimo. Pues aquí vamos, aquí estaba a tope, yo no he participado, porque justo estaba corrigiendo otra novela que terminé, que empecé durante el confinamiento, la terminé, la estaba ya terminando de corregir, y ahora estoy, ya te digo, por la segunda parte de la biología, por el tema de la fecha de entrega, que tengo que entregarla, la biología, la primera parte, ¿ya salió en España o todavía no? No, 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 también iba a salir, no sé qué iba a salir, bueno, para diciembre, me parece que la idea era que saliese en diciembre, de este año, vamos, del 20, y en la segunda parte iba a ser con poquitos meses, pero lo mismo, se ha cambiado todo, y ya sale para el año que viene, pero no, pasada la primera mitad del año, creo, en principio, no sé, no sé qué pasará, porque a lo mejor las cosas mejoraron mucho, ahora con el tema de la vacuna o no, o se ha pasado todavía más, pero por ahora no, por ahora no, yo te digo, es que se cambió totalmente todo el plan, por lo menos en el mío editorial que tenía, entonces pues eso, como yo me paralicé, luego tampoco el tema, cuando pasó lo del confinamiento, yo no, o sea, a mí me afectó mucho, y el tema de escribir me costaba muchísimo ponerme, porque no era capaz de concentrarme, entonces, yo misma me retrasé, entonces ahora estoy intentando retomar el tiempo perdido. Sí, y bueno, para cerrar, ¿nos podrías contar, bueno, sobre algún otro proyecto que tengas así a futuro, sobre algún libro, o mismo sobre los libros de alguno que ya salió, si hay alguna continuación? De Sonata y Cuando Reescribamos, por ejemplo, no tienen continuación, yo sé que mucha gente me pregunta por Sonata, me da mucha pesa cuando digo que no, pero no por nada, sino porque, aunque sea un final, no es un final cerrado, yo considero que la historia de Cassio empieza con Sonata, y termina con Sonata. Cuando Reescribamos, pues igual, cuando Reescribamos es verdad que es un final muy, 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 muy cerrado, o sea, no da, no da pie a que haya continuación, lo que sí, que a mí me gusta mucho, es que si están situadas en universos, en el mismo universo realmente, de hecho Sonata de Verano sucede dos años antes de cuando Reescribamos la historia, ¿no? De cuando Julen tiene 18 años, vale, en el 2008, pues Sonata es en el 2006, entonces, si hay algún guiño, entra una historia u otra, entonces, por ejemplo, al final, cuando Reescribamos, hay un guiño sobre uno de los secundarios de Sonata, entonces, si puede haber guiños de libros similares, en épocas similares, pero luego y a continuaciones, en principio no, yo, me da mucha pena porque disfruté mucho de esos libros, pero en principio no va, no va a haber continuación, y nada, ahora eso ya te digo lo que estoy, con lo que estoy con la segunda parte de, que se llama Proyecto Enemios, que es hasta que yo utilizo cuando hablo de él en Twitter, y ahí estoy, tampoco voy muy avanzada, porque lo que tenía escrito no me gusta y lo borro entero, así que 40 y tantas mil palabras, pero me pareció horroroso, digo, mira, la historia la tenía, pero no me gustaba, y digo, mira, empiezo desde el principio y ya está, así que, te digo, me queda mucho trabajo por delante. Bueno, a veces es lo mejor, bueno, muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista, recuerden que pueden conseguir, cuando Reescribamos la historia, una Sonata de Verano y Sangre de Dioses, por lo menos en Argentina, en todas las librerías del país, y si son de otro país, es probable que hay varios de los, por lo menos Sonata de Verano, lo más probable es que esté, cuando Reescribamos la historia también, Sangre de Dioses, no salen al mismo tiempo, en toda Latinoamérica, salen mes a mes, hay meses donde sale un libro por ahí en octubre, en Argentina, en noviembre en Chile, en septiembre en otro lado, entonces, fíjense, en el Twitter de Puclatán, ahí mes a mes siempre están saliendo las novedades, y si no lo pueden ver en cualquier librería de su país, en internet tiene que estar seguramente, y si no, por supuesto pueden conseguir una copia en digital, en ebook, que están todos en Amazon, así que bueno, muchísimas gracias, muchas gracias a ti, por invitarme, por estar con vos, si no, le doble es el número deis,